Tras cuatro años de ausencia con un disco de estudio, el cantante español David Bisbal regresa a los escenarios latinoamericanos para presentar su última producción Tú y Yo. Una quincena de ciudades de México, Argentina y Uruguay recibirán a Bisbal a partir del 21 de marzo y hasta el 18 de mayo. Quizás Tú y Yo es un disco muy autobiográfico, representa todos los sentimientos que he vivido en estos dos últimos años y medio y como he pasado quizás por todos los estados emocionales, está muy interesante de escuchar. Ahí en el disco hay canciones que representan lo que he vivido, lo que vivo y también lo que deseo hacia el futuro, ¿me entiendes? Así que está bastante interesante escucharlo. Y es que precisamente el amor y el desamor continúan siendo la principal inspiración de este artista español, que durante este tiempo de ausencia vivió la separación de su esposa Elena Tablada en 2011 y también puso fin a su relación con la modelo española Raquel Jiménez a finales del año pasado. Bisbal señaló que la gira es una oportunidad para explicar el porqué del nuevo sonido de su disco y los cambios realizados con relación a hace cuatro años para estar en la actualidad musical. Mezclo lo que es la música orgánica con una banda de verdad, unos musicazos que han participado en el disco, pero también hay músicos y instrumentos más electrónicos como pads, sintetizadores, más programación de beats y de ritmos, ambientes, que sinceramente lo he disfrutado mucho. Un disco más fresco y actual. Bisbal pasará todo el verano en los escenarios de España para seguir presentando allá su nuevo trabajo. ¡Suscríbete al canal!